Ya son muchos años en Destiny y probablemente hay muchas cosas que no has vivido ni vivirás nunca, ¿sabes? De hecho, es probable que algunos de los que estéis viendo el vídeo ni siquiera hubierais nacido cuando salió Destiny a... Bueno, sí, quizá algunos. En fin, vamos a pasar por montones de las cosas de Destiny 1 que más nostalgia le traen a los veteranos. Y son muchas, quiero decir, esto no termina, quiero decir, podría ser una segunda parte, una tercera parte y no terminar nunca, así que empecemos ya mejor. Para empezar, esto que estáis viendo de fondo en pantalla, y espero que no me salte el copyright, es probable porque es que mira, es que no sé por qué muchos de los trailers de Destiny 1 tenían copyright, pero oye, mira, este vídeo le cunde mucho a la gente, ¿vale? Así que fuck it, se lo demonetizan. Aunque me lo haría que apoyaseis el canal haciendo miembros al unirte. Pero oye, este tráiler, por si no lo habéis visto, es increíble, es un tráiler de acción real, ¿vale? Es decir, está grabado en la vida real y tal, ¿no? Y está muy, muy guapo. Esto lo lanzaron antes de que lanzaran Destiny, ¿vale? Y desde entonces, desde hace 7 años han lanzado creo que otro par de trailers de acción real, muy guapos también, por cierto. Pero este en particular marca el lanzamiento de Destiny, ¿vale? El comienzo de nuestro destino. Y está genial. No lo voy a mostrar completo, ¿vale? Por el tema del copyright, aunque es probable que ya haya saltado. De cualquier modo os recomiendo echarle un vistazo y tendréis un link abajo en la descripción. Estoy seguro de que os va a gustar, lo hayáis visto antes o no. Sobre todo si no lo habéis visto. Ahora, si os fijáis, este vídeo es del 19 de septiembre de 2014 y ahí estaba yo. Yo subiendo Destiny es de antes de que saliera Destiny, por si no lo sabéis. En fin, ahí estaba yo. Y este fin de semana en particular era el fin de semana en el que venía Chur con el lanzacohetes Galarhorn. Para los que no lo sepáis, solo lo vendió una vez. De hecho, dos. La vendió una última vez en Era de Triunfo, si no recuerdo mal. Pero para entonces ya casi todos lo tenían con Señores del Hierro. De cualquier modo, este fin de semana es probablemente el mejor fin de semana de Chur en toda la historia de Destiny. En los 7 años. Nunca ha traído nada mejor. Como os digo, lo trajo otra vez, pero para cuando lo trajo, unos 3 años después, ya había una aventura en la que podías conseguir lanzacohetes. Así que no tenía tanto mérito. Pero ahí, sí, se pudo comprar la primera semana que vino Chur. Esto también es de 2014, como veis. Y básicamente eran contratos de armas excepcionales. Para obtener estos, tenías que completar contratos. Y aleatoriamente, con suerte, era como si te tocase un exótico, pues te tocaba un contrato de arma excepcional. Y podías ir a hablar con este man, ¿vale? Y te ofrecía 3 distintas aventuras. Habían dicho otras 3. Era como que, ¿sabes? Habían 2 sets de estos contratos. Y había uno con el que podías obtener mal yuyu. Otro con el que podías obtener infinidad portátil. Que de hecho es un arma con mucha historia porque la terminaron retirando del juego. Es el único exótico con el que ni siquiera puedes jugar aunque lo hubieses conseguido. Y sí, muchos son recuerdos. Y quizás otra era... No te raro, no. Habían varias, como os digo. Habían 6. Una era súper consejo también. Pero, hey, muchos son recuerdos. En serio. Están genial estos contratos. Aquí, de hecho, os he encontrado el vídeo en el que os subí la guía de infinidad portátil. Solo os la quiero mostrar un momento porque este arma, lo que tiene de especial, es que te permite disparar automáticamente. O sea, es un fusil de fusión que dispara automáticamente. Ahí veis el logo del Estratega. De hecho, era un arma temática del Estratega. Y aquí podéis ver cómo la ponía a prueba. O sea, era impresionante. Fundía en PvE y en PvP también. De hecho, había... Además de que está muy cheta de por sí. También había una ventaja que la hacía aún más cheto, ¿vale? O, de hecho, algún glitch. Y sí, o sea, es que está increíble. Así que ahí la tenéis. Ahora, esto otro que estáis viendo es el primer evento en toda la historia de Destiny. Como veis, 2014 también. Os estoy poniendo esto para que veáis las fechas. O sea, el primer año, literalmente. Ahí veis los nivelitos 22-24. Y básicamente fue la primera vez que hubo un evento en Destiny. Un evento público, ¿vale? Fue la primera vez que se abrió esta puerta que estáis viendo aquí. Y básicamente la primera vez que nos visitó la reina. De hecho, mejor dicho, la ira de la reina. Entonces había nuevos contratos a los que podíamos acceder. Nuevas recompensas que podíamos conseguir. Y este nuevo área, ¿vale? Con la vendedora que... No sé si era Petra Vins o... No, me parece que era una simple Corsaria. Pero sí, o sea, esto fue un momentazo en la historia de Destiny para cuando fue lanzado. Estoy seguro que los veteranos os acordaréis de esto. Ahora, la Sparrow de... Cámara de Cristal, Timebreaker, Chrono Ruptura. O sea, esta Sparrow hasta la fecha sigue siendo mi Sparrow favorita. Es una pena que no esté en Destiny 2. Pero básicamente te permitía añadirle una propulsión extra. De hecho, ahí me parece que puedes llegar a leer la ventaja. Te permitía propulsarte más rápido hasta que la Sparrow reventara, literalmente. O sea, depende de si te pasabas o no, podías incluso reventar la Sparrow yendo a la máxima velocidad a la que ha ido ninguna Sparrow nunca. O sea, les voy a mostrar aquí cómo funciona. Y a mi parecer, esa era de mis Sparrow favoritas. También recuerdo que en Destiny 1 se podía volar con las Sparrows haciendo un truco y me encantaba hacer eso. O sea, era un crack haciendo eso y podía estar volando con la Sparrow sin tocar el suelo en ningún momento. En Destiny 2 ya no se puede hacer eso. O sea, puede, me parece, que con un tipo de Sparrow y depende de cómo lo hagas, pero no es como en Destiny 1. Estaba genial, en verdad. Ahí, por cierto, ya veis que le estoy empezando a dar caña de vez en cuando. Y supongo que ahora en brevas le daré máxima caña y veréis cómo revienta la Sparrow. Ahí la veis. O sea, fijaos la velocidad, ¿vale? Y de hecho, vamos a adelantarla hasta que reviente un poco. Ahí está, ahí está, ahí va a reventar. Y o sea, era impresionante. Y bueno, también se la puedes lanzar a los cabal, como ves, y reventar a un puñado de ellos. Y sí, o sea, si no la habéis visto, sí, creo que merecía la pena enseñar esta Sparrow. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algo, pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas? Pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea. Exóticos como Divinity, Ojos del Mañana, Completar la Cripta de la Piedra Profunda o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas. He leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado. Estáis contentos con ello los que lo habéis probado porque es que lo hacen bien, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, realmente este es el que más os recomiendo. Si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Y de hecho, con el link tenéis un descuento de 2€ en las pruebas de Osiris. Así que, there you go, que lo disfrutes. O sea, tenía que meter esto en el vídeo, lo sabéis. Hice un vídeo de nostalgia, por si no lo habéis visto, en el que metí varios temas. Varios temas de los que os estoy mencionando ahora no los menciono ahí por entonces. Pero como os digo, podríamos estar hablando horas durante montones de los momentazos que hemos vivido durante estos 7 años de Destiny. De cualquier modo, lo que os estoy mostrando ahora es un vídeo. De hecho, tendréis link abajo en la descripción. Tendréis link a todos los vídeos, ¿vale? Pero esto lo subió Force Gaming porque no he encontrado otro vídeo. Y bueno, básicamente esta es la cueva de Farmeo. La gente hacía lo que está haciendo exactamente este wey. Y de hecho, podías encontrarte a otros jugadores random haciendo lo mismo. Que básicamente era disparar a esta distancia, a la cueva. Y eso permitía farmear loot y que los enemigos spawnearán constantemente. Porque estás a una distancia considerable, ¿no? Entonces aprovechaban ese bug y, oye, la gente se pasaba aquí horas. A veces te podías estar tú también una hora sin hacer nada. Que llegaban azulitos y farmeaban por ti. Y luego todos iban a por las recompensas. Y, oye, muy buenos recuerdos de esta cueva de Farmeo. Estoy seguro que todos os acordáis de ella. Bueno, los que jugasteis por entonces. Lo siguiente en nuestra lista de nostalgia es Mitoclasto. Sí, y además este arma, por cierto, es muy probable que volvamos a obtenerla pronto en Destiny 2. Teniendo en cuenta que regresa cámara de cristal. Esperamos que para la próxima temporada. O la 15, pero sí, esperamos que para la próxima. Que ya es hora de que los que juegan gratis tengan una incursión para completar. Y bueno, básicamente, oye, de las mejores armas. No solo por la estética, que está genial. Sino porque, al menos durante los primeros meses en los que se pudo obtener este arma. Antes de que la nerfearan. Podías fundir a la gente en crisol de dos disparos. O sea, era como si le metieses con un fusil de fusión normal. Salvo que este es automático y tiene 20 y pico balas, ¿sabes? De cargador. Y además, un alcance terrible. O sea, te lo digo, no ha habido arma más chetada que esa nunca. Por aquel entonces, quiero decir. Luego la nerfearon y pues como cualquier otra no. Pero sí, o sea, era impresionante. Y además también el hecho de que era el primer exótico de incursión, ¿sabes? Mucho valor en eso también. Bueno, quizás no os acordáis algunos de vosotros. Estos sables de crota, ¿vale? Estos caballeros comenzaron a aparecer en el cosmódromo y en la luna poco antes de que llegase The Dark Below, ¿vale? La primera expansión de Destiny. O sea, básicamente había este elemento dinámico antes de que fuese lanzada la expansión. Como que interconectaba el juego base con lo que estaba a punto de ocurrir y lo hacía todo un poco más dinámico. Parecía que el universo estaba algo más vivo. No volvieron a hacer nada igual, ¿vale? Me parece que quizás a partir de Shadowkeep con lo de temporada del imprecedero empezaron a añadir algunos elementos más dinámicos así con las temporadas y eso. Pero sí, o sea, esto ocurrió el primer año. Y los otros no se lo ocurrieron tanto, tanto. Pero bueno, como con cualquier otra cosa, ¿no? Ahora, esto en verdad no sé qué es, ¿vale? No sé qué es. Estaba mirando mis vídeos de hace años, ¿vale? Este es de 2015 y dice el mayor feel de la historia de Destiny en Ocaso jugando solo. Probablemente es un roquetazo que me metí porque recuerdo la época, ¿vale? Solía hacer muchas actividades jugando solo. Cada Ocaso, cada semana lo hacía solo. Fuese como fuera, ¿sabes? O sea, había veces que lo conseguía jugando solo, había veces que no. Pero fuese bien o fuese mal, lo subía. Y eso era lo interesante, ¿no? No sabía si lo iba a conseguir o no. Entonces, a ver cuál es el fail ahora. Probablemente estuve media hora esperando aquí para cargar esa super de nuevo. Y tío, sí me acuerdo de este asalto porque es que además es el asalto más meme. Que también es importante mencionarlo. Se me había olvidado, pero este asalto es el asalto más meme de toda la historia de Destiny. La gente no se ha olvidado de él. We're stepping to a war with a cabal in Mars. Dios, en serio, demasiado. Vale, está el güey a punto de morir y es que de algún modo voy a cagarla ahora. Oh, sí. Oh, me empuja el cabal, se mete dentro y me parece que aquí es donde la hemos liado. Y se metió dentro. Vale, sí, sí, sí. Quiero decir, me esperaba un fail menor, ¿vale? Que estés en plan loco, estaba a punto de conseguirlo. Qué duro. Qué duro. Wow, se me había olvidado incluso que os había encontrado esto. Esto es una de mis carreras de colibrí que hice antes de que existiesen oficialmente, ¿vale? O sea, antes de que existiese la idea de la SRL, dije, oye, vamos a hacer carreras de colibrí y smite man, ¿sabes? Y nos fuimos a la luna de entre otras destinaciones. Lo que hacíamos era seleccionar un circuito desde punto A a punto B y cruzábamos por varias zonas peligrosas con la esparro. Y, oye, quien lograse llegar ya tenía mérito, ¿sabes? Pero si llegabas primero, pues obviamente ganabas. Y como veis, pues él estaba muy divertido porque los circuitos que elegí, que elegimos, estaban genial. Estaban llenos de enemigo, eran dinámicos, ¿vale? O sea, requerían algo de skill, ¿sabes? Y a mí me parecían genial estas carreras, la verdad. Podréis buscarlas, ¿vale? Porque las hice en el Cosmódromo, en distintos planetas por entonces. Y meses después o años después lanzaron la SRL, que eran las carreras oficiales y que están genial. Espero que regresen, pero... Pero si no lo hacen pronto, volveré a hacer yo estas carreras ilegales. Porque es que la gente quiere ver colibrís en acción. Ya terminando con esta primera lista que me he hecho, y como os digo, se podría hacer horas y horas de vídeos de nostalgia, ¿vale? Así que igual otro día continuamos con esto. De cualquier modo, este otro vídeo son tres cofres en mercurio. Bueno, básicamente tres cofres del faro, ¿vale? De las pruebas de Osiris. O sea, y solo quiero que veáis esto, realmente. O sea, esta cinemática. Esto es una cinemática cuando te sacas... De hecho, por aquel entonces eran nueve victorias. Sin perder. Salvo que con un par de mods terminaban siendo una serie. Pero sí. O sea, cuando llegas al faro necesitas una buena cinemática. Y no lo que hay ahora en Destiny 2. Fíjate. Fíjate ahora cómo se cubre el sol en plan... Oh my god. Tío, no me acabo de... No me acabo de creer lo que acabo de hacer. ¿Sabes? En fin. Recuerdo también, por cierto, que me fue muy bien las pruebas de Osiris al principio. Probablemente porque había muchos noobs intentándolo. No, pero recuerdo que el primer fin de semana me saqué los tres faros con los tres personajes sin perder. Y luego continuamos jugando ahí. Nos farmeamos ahí de todo. Y bueno, aquí pues subí un pequeño vídeo mostrando todas las recompensas. Y para que veáis al menos uno de los cofres. Que además estaba mucho más guapo realmente que el faro que tenemos ahora. En fin. Ahí daban pues armas experto desde año 1. ¿Sabes? Que es en plan... Las han hecho regresar este año. Pero desde año 1 que nos daban estas armas realmente. Bueno, año 2 quizás empezaba a ser. O lo uno. De cualquier modo sí estaba genial. También está el emblema exclusivo. ¿Vale? Porque es el único emblema exótico de todo el juego. El que conseguías en las pruebas de Osiris de Destiny 1. Solo ha habido ese. En los 7 años. Solo ese emblema exclusivo. Ya viene siendo hora de que haya otro. Creo que eso sí sería un buen incentivo para llegar a... A flawless. Y ahí con eso terminamos por hoy. ¿Vale? Como os digo se pueden hacer más partes de este tipo. ¿Vale? Otros vídeos pasando por este tipo de cosillas. Que ya nunca jamás vivirás en Destiny. ¿Vale? Porque te lo perdiste tío. Y ya no hay vuelta atrás. ¿Vale? Así que decidme si os mola. Dejad like. Decidme que os parece abajo en los comentarios. Y decidle a vuestra madre que la queréis. Joder. ¿Vale? Bueno ahora suscríbete. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un buen día. Y... Y bendiciones. Adiós. Y... 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 Y...